Como director financiero de esta familia propongo algunos recortes. Por ejemplo, compramos una leche de las baratas y nos ahorramos unos céntimos. Y yo como presidenta, que viene siendo la que manda, he decidido que en esta casa no se renuncia a leche con el mejor sabor. ¿Votas a favor? Central Lechera Asturiana. Lo mejor por naturaleza.